Soy la profesora Filiberta Vargas Villavicencio, quien vive aquí en la colonia centro calle Regidora y Pino Suárez, el callejón Pino Suárez. Aquí hay un problema muy fuerte en el cual ya no encuentro la forma como hablarle a las personas que son dueñas de este terreno baldío donde anteriormente en la corregidora estaba la tortillería. Abandonaron la tortillería y son los señores que están en la pollería los pollos chingones, porque es un lugar que está abandonado por completo, solamente es el lugar donde ellos acarrean bastante leña y la están almacenando solamente para criar culebras, alacranes, escorpiones. Bueno, la cosa está en que es un criadero de animales. A nosotros ya nos han picado los alacranes. Hay dos bebés que pueden morir de un piquete. Entonces yo he buscado por todos lados. Ya a las 4 de la mañana, precisamente de hoy, vinieron a apagar el fuego porque tal parece que alguien votó quizá a los niños que andan tirando cuetes. Tiraron a lo mejor un cuete para allá y fue el incendio tremendo a las 4 de la mañana. Entonces vinieron los de protección civil a auxiliarnos. Según apagaron bien el fuego porque ya definitivamente acarrearon mucha agua. Pero vinieron hasta donde pudieron, ya dejaron solucionado. Nos quedamos todavía recostados cuando nos levantamos otra vez el incendio. Entonces aquí están nuevamente. Ya hará como aproximadamente tres semanas. Fui allá a los pollos chingones. Hay una señora, la esposa del chofer, que me dice que me conoce. Y también le platiqué de todos los problemas que he tenido y desgraciadamente jamás me han podido auxiliar. Hasta ahorita aquí los de protección civil son los que nos están dando la mano. Y aquí los reporteros que están aquí al pendiente de los asuntos que deben decirles a ustedes. Que tengan cuidado, carambas, que están esperando que venga la muerte por nosotros y hasta entonces van a quedar contentos. Hagan algo, por favor. El peligro está en que las llamas salieron arriba de las casas y yo tengo arriba dos tanques de los más grandes que venden y llenecitos están porque apenas los compré. Entonces, ¿a qué estamos esperando? A que ustedes estén riendo porque nos está llevando la tristeza, nos está llevando la muerte ya. Oiga, por favor, asistan, hagan algo, vengan y lleven esa leña o a ver qué hacen, por favor, porque ya no quiero actuar de otra manera. Gracias, papá. Gracias. Mi nombre es Irving Hernández Zamora, soy el director de protección civil de Atoyangueal. ¿Haciendo la muerte? Sí, mira, aproximadamente a las cuatro de la mañana se recibió una llamada. ¿Qué leches los huevos también adentro? Donde aquí en la colonia de centro se encontraba un incendio. Se procedió a llegar al lugar y efectivamente se encontraba un incendio. Donde hay en una bodega donde hay leña seca, ¿no? Y esto te comento que no es de ahorita. Hemos tenido reportes anteriormente donde al parecer la pollería de chingones tiene leña almacenada, ¿sí? Donde ya hay reportes tanto de las personas vecinos del lugar, donde están reportando porque hay animales y esto provoca un riesgo para las personas que viven a algún costado, ¿no? Entonces así nosotros le dimos cumplimiento a sofocar el incendio, pero tal parece que el incendio fue provocado ya que, pues, como sabemos, hay una venta mesurada de cohetes aquí en la cabecera municipal y es por eso que es probable que algún cohete cayó en la leña y es por eso que se provocó el incendio. Vemos que, bueno, se va a intentar localizar a los dos, ¿no? Para que retiren eso. Sí, claro. Mira, ahorita vamos a ir a los chingones, ya le comunicamos por escrito, le vamos a dar un ultimátum para que retiren la leña, le vamos a poner un tiempo medido y si en su caso no retiran la leña, pues vamos a tratar de ver a los dueños del lugar para tratar de retirarlas nosotros, pues, para evitar un riesgo a las personas, ¿no?, que vienen aquí cerca de la colonia. Pues algo más que ese comentario. Pues, si no, invitar a toda la ciudadanía, ¿no?, que nosotros estamos para atenderlos las 24 horas del día y estamos siempre pendientes para que estamos ahí al 066, pueden hablar, para nosotros apoyarlos en cualquier situación de riesgo, ¿no? No. 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 No.